El Ministerio Público guarda una muy especial atención como es dictar de manera presencial y directa charlas magistrales acompañados, como dije, de la máxima autoridad del SUNAT y nuestro equipo para prevenir, para educar, para dar siempre las alertas tempranas del daño que produce la droga no solo a la sociedad, sino a la familia. Hemos tenido estudios científicos muy claros a nivel global, a nivel mundial, que incluso hoy, por ejemplo, en algunas zonas del mundo, del globo, la industria militar, el gran complejo industrial, cultural, militar, ha querido normalizar, por ejemplo, el tema del consumo de droga. Y hay un, particularmente con el de la marihuana, pero hay un detalle bien difícil a veces de asimilar, que es el siguiente. La marihuana hoy causa cuatro veces más daño de lo que podía haber causado hace 20 o 30 años atrás, porque ha sido ya intervenida, obviamente, por químicos, por tóxicos, a la hora de sembrarla, para causar más dependencia, más adicción y, obviamente, mayor daño para el beneficio de unos pocos, de una élite corrupta mundial que hace el tráfico de droga su principal centro financiero para el lavado. Yo quiero, igualmente, destacar que esta actividad está dentro de la campaña que hemos llamado La droga destruye tu familia. Y quiero decir que, vean ustedes, apenas desde septiembre del año 22 hasta la fecha, hemos realizado 170 charlas y conversatorios en escuelas, en liceos, en centros educativos de todo el país. Y al mismo tiempo hemos abordado a aproximadamente 6.000 niños, niñas y adolescentes y 3.831 representantes y docentes. Obviamente, también hemos realizado, producto de todo esto, 43 actividades de calle y hemos logrado abordar a aproximadamente 10.000 ciudadanos en un plan que tiene un carácter permanente, que tiene un carácter educativo, que tiene un carácter preventivo. Más allá de lo que hace el SUNAT y el Ministerio Público en materia de represión, obviamente, de combate al narcotráfico, esta actividad para nosotros guarda una muy principal acción. Y aquí estamos hoy en estado de Anzuategui, estuvimos, junto con el presidente del SUNAT, también en una actividad central en el área metropolitana de Caracas. Están nuestros fiscales y los directores del SUNAT haciendo actividades como esta en todo el territorio nacional y también nosotros vamos a estar presentes en otros estados del país para alertar sobre este, yo diría ya, flagelo que se quiere convertir en una especie de endemia, de pandemia para afectar la vida humana y acabar finalmente con la familia, cosa que nosotros no podemos permitir porque tenemos ya claro que un daño próximo a la salud de un infante, de un joven, de un adolescente, le va a producir, primero, deserción escolar, segundo, depresión, tercero, enfermedades que van a surgir producto del trastorno de personalidad, incluso inducción al suicidio, etcétera. Por eso hay que tomar muy en cuenta, repito, esto y yo siempre prevengo de lo que el complejo industrial, cultural, militar hace, por ejemplo, con las narcoseries, con las canciones de todo tipo, particularmente en la última etapa, las del reggaetón, publicidades que te incitan, instigan a que es como una moda el consumo de drogas cuando sabemos que no es ninguna moda, termina siendo la destrucción de la sociedad y particularmente del núcleo familiar.